La pasión de Cristo Tercer domingo de cuaresma La pasión de Cristo nos libró del pecado Nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre La pasión de Cristo es la causa propia del perdón de los pecados De tres maneras Primero, excitando por la caridad Porque como dice el apóstol Dios hace brillar su caridad en nosotros Porque aun cuando éramos pecadores En su tiempo murió Cristo por nosotros Mas por la caridad Conseguimos el perdón de los pecados Según aquello Perdonados le son muchos pecados Porque amó mucho Segundo La pasión de Cristo Causa el perdón de los pecados por modo de redención Pues como Él es nuestra cabeza Por la pasión que sufrió por caridad y obediencia Nos libró de los pecados Como a miembros suyos Por el precio de su pasión Como si un hombre Mediante alguna obra meritoria Que ejerciese con sus manos Se redimiese de los pecados que cometió con los pies Pues así como un cuerpo Natural Es uno solo Compuesto de diferentes miembros Así toda la iglesia Que es el cuerpo místico de Cristo Se computa como una sola persona Con su cabeza Que es Cristo Tercero por modo de causa eficiente Por cuanto la carne Según la cual Cristo sufrió la pasión Es instrumento de la divinidad Y por lo tanto Sus pasiones y acciones Son ejecutadas Por virtud divina Para expulsar el pecado Ciertamente Cristo nos libró del pecado Con su pasión Como por una causa Esto es Instituyendo La causa de nuestra liberación De modo Que por ella pudiesen ser perdonados Todos los pecados pasados Presentes y futuros Como si un médico Confeccionase una medicina Con la cual pudieran Curarse Cualesquiera enfermedades Aún en el futuro Más puesto que la pasión de Cristo Precedió como cierta causa universal Del perdón de los pecados Es necesario que sea aplicada A cada uno Para borrar los pecados propios Esto se hace Por el bautismo La penitencia Y otros sacramentos Que reciben la virtud De la pasión de Cristo También por la fe Se nos aplica La pasión de Cristo Para recibir su fruto Según aquello A quien Dios Ha propuesto En propiciación Por la fe En su sangre Mas la fe Por la que Somos purificados Del pecado No es la fe Informe Que puede Existir Con el pecado Sino la fe Informada Por la caridad Para que De ese modo No sea aplicada La pasión de Cristo No solamente En cuanto Al entendimiento Sino también En cuanto A la voluntad Y la parte Afectiva Y por este modo Se perdonan También Los pecados Por virtud De la pasión Santo Tomás De Aquino Ruega por nosotros En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Del Espíritu Santo Gracias por ver el video